Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más ameno, la verdad, después de escuchar esto. Llegó el viernes y es momento de hablar sin miedo a tu intimidad. Uno de los peores enemigos de una relación es la rutina y por eso este día Alex Arcadia nos dirá cómo ser más creativos en la intimidad. Y también nos acompañan Pato y Sudi una pareja hermosa que por tu panza me atrevería a pensar que ya tuvieron su primera vez. Muy bien, bienvenido. Vamos a hablar de la intimidad. Y qué bueno tener una pareja también de embarazada porque podemos tocar el tema de la intimidad en el embarazo. Y es bien importante, bien importante. Porque es importante empezar con la creatividad, por lo menos explotar la creatividad. Para empezar lo que nos va a ayudar es a desestresarnos, a tener mejor comunicación con la pareja, siempre estar en una conexión energética con la pareja. Y pues obviamente esto va a mantener la llama encendida todo el tiempo. Y la creatividad pues obviamente tiene que ver con parte de las fantasías que vamos creando, pero también entender nuestros límites, hasta dónde yo puedo atrever a ser sin que me sienta amenazada o vaya yo a pasar una línea que mi pareja no quiera. Porque al principio cuando nos estamos conociendo todo es pasión. Ah, sí, claro. Pero ya después de unos años en las parejas, normalmente hay que buscar algo para esta creatividad. ¿Por qué es tan importante? Pues es que es muy importante porque esto va a ayudar a que se fortalezca la relación y que la líbido siempre esté presente. Porque obviamente cuando entramos en la rutina, lo mismo de siempre, se va la líbido, entramos en el aburrimiento, la monotonía y se fractura la relación. Entonces por eso es importante siempre ser creativos y no hay que hacer tantas cosas como para poder empezar a explorar nuestra creatividad. Aquí tenemos cosas muy sencillas porque obviamente... Trajiste el kit, Alexa, el kit. Completo. Sí, completamente. Dije, no, es que obviamente pues tenemos... Hay gente que a lo mejor le da miedo, ¿no? Sí, válido. Experimentar, dijimos, bueno, vamos a empezar de menos a más. Siempre lo más importante es la fantasía. Cuando nosotros nos tapamos los ojos, tú empiezas a crear y a imaginar lo que escuchas o lo que sientes. Ahí hay un antifaz porque este puede ser parte de un juego que le tape los ojos a tu pareja y, por ejemplo, con este plumerito, empezarlo a pasar por todo el cuerpo. Ya nos dijeron que eres muy cosquilluda. Sí. Yo creo que no resistiría. No sé si lo puedo soportar. Pero aquí en el cuello, por ejemplo... Tú se lo puedes hacer a Pato. Ah, sí, porque él no tiene tantas cosquillas. Exacto. Podemos ver de qué punto tiene más cosquillas. Aquí está el plumerito. Y, por ejemplo, lo pueden pasar así, suavecito. Ya estoy chinitita. Sí, sí, sí. Dáselo a Sudi, dáselo a Sudi para que... Para que le haga ya... Ahí en el cuello. Sí. Ahí están activando, obviamente, la parte de la sensibilidad. Y, a ver, sí sirve. Como ganito. Para eso, gatito ronda. Sí, claro. Obviamente. Y, bueno, para esto también tenemos lociones, que es bonito también usar lociones. Esta es bien importante porque esta es una loción que tiene feromonas. ¡Ay, qué interesante! Entonces, va a activar la parte erótica. Exactamente. Va a estimular. ¿Y dónde lo pueden conseguir? A ver, esto sí me da curiosidad. En cualquier sex shop pueden conseguir este tipo de lociones y se ponen en esta zona. ¿Esto se lo puede poner un hombre, mujer o...? Es... Y me voy a poner... Llego a mi casa. Cuidado, Pablo. Mira, soy tuyo. No, le voy a confesar alguna intimidad. A ver. Ando de enfermero en casa. Ah, mira, por eso te traje el disfraz. Lo que pasa es que... No sé si esto me va a quedar. Bueno, aunque se ve conmigo. No, es que se lo puede poner ella mejor. No sé si sea mi talla, pero bueno. Esto me gusta porque siempre hablamos de que tiene que haber un jugueteo previo. Claro. No ir directamente al grano. No, qué padre también poder ir estimulando de a poquito, creando desde la mañana quizás, si piensas que puedes tener un encuentro en la noche, desde la mañana ir preparando el ambiente, mandando mensajitos. El preámbulo es muy importante, sobre todo para la mujer. La mujer necesita un preámbulo. Ya me siento raro. Póntelo. Claro que sí. Y por ejemplo, aquí tenemos esta velita. Hay velas que son especiales que en el momento que se empieza a derretir, ese aceite de hecho no quema. Si tú lo pones a una distancia... ¿El aroma? El aceitito. Ajá. Si tú lo pones a una cierta distancia, se convierte en aceite que puedes darle un masaje a la pareja. Entonces, eso, digo, es idea... ¿Por ejemplo? ¿Cuál sería? Es este, es este, es este. A ver. Si tú lo pones a una altura más o menos adecuada... Mira, de hecho, sí. O sea, para que alcance a enfriar. Échame la cera, Alexa, no importa, dale. ¿De cerca o de lejos? Tiene que ser... ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Sí quema! Vea, 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 vea. Y se convierte en aceite. Esto es erótico doloroso, Pato. Ah, sí, es aceite. Y un poco de las dos. Sí, sí, sí. Nada más que estén... Bueno, aquí ya está derritiendo. Y es aceite. Se convierte en aceite que tú le puedes dar masaje a la pareja. ¿Y es comestible? Este no. Hay unos que sí. Solo para el masaje. De hecho, hay polvitos que también se ponen en el cuerpo con las plumitas y es comestible también. O sea, son cosas que podemos nosotros... Y estos artículos no son tan caros como otras cosas que a veces se sale del presupuesto. En resumen, para decirle a la gente, creo que lo más importante es la comunicación. Sí. Porque a veces por timidez o porque, ay, ¿qué va a pensar mi pareja si le digo me gustaría esto, me gustaría lo otro? Hay que tratar de hablarlo, ir viendo, midiendo un poco, pero tener la confianza para contarle al otro cuál es tu fantasía. La comunicación es básica en una relación de pareja porque precisamente ahí es donde yo voy a saber hasta dónde puedo llegar con mi pareja. Pero también es importante conocerme a mí misma, saber cuáles son mis límites para yo poderlo compartir. Muchas gracias. Gracias, chicos, por compartir un rato con nosotros. Gracias, Alexa. Vamos a poner en práctica todos. Vivan su intimidad sin miedo. Sean creativos. Seguimos con más en Venga la Alegría.